El vértigo es un trastorno del equilibrio que hace que la persona tenga una alucinación de movimiento. Generalmente tiene mucho que ver con problemas circulatorios y casi siempre por procesos centrales o por procesos periféricos. De ahí el nombre y se clasifica en eso. Los centrales a nivel del cerebro directamente, donde va a afectar ya la parte del habla, al tragar, respiratoria, más movimientos fuertes a la hora de los giros de la cabeza. Y ya el periférico tiene mucho que ver con la parte del oído, oculovestibular y que va a afectar en menos proporción el equilibrio del cuerpo. Pérdida del equilibrio y sentir el movimiento giratorio de la cabeza, junto con visión borrosa, son algunos de los principales síntomas. Existe personas que por el solo estrés puede aumentar el vértigo. Una mala digestión, problemas estomacales puede afectar el nervio vago y afectar el sistema nervioso central y llevar también a un proceso de vértigo. Un proceso de hipertensión, de mal manejo de medicamentos, una sobredosis de medicamentos. Actualmente el vértigo no tiene cura, pero sí tratamiento y terapias con profesionales con el fin de mejorar este trastorno que, si no hay un acompañamiento oportuno, se pueden desencadenar otras afectaciones a nivel de la salud. Evitar alimentos grasos, con tanta sal, con tanto dulce, con tantas harinitas, que todo eso afecta la parte de los triglicéridos, del colesterol y todas esas partes circulatorias que va a llevar a afectar el cerebro. Y una buena revisión del oído, que no tenga algo externo que también esté afectando el vértigo. Gracias. Gracias.